Hola, ¿qué tal? El día de hoy me voy a hacer un desayuno riquísimo con proteína y hierro. Alta en proteína y hierro que les va a encantar, así es que acompáñenme. Ok, ya estamos aquí con nuestro aceite de uva. Vamos a prender nuestra lumbre. Ahí está. Vamos a enterrar esta cazuelita, voy a hacer un desayuno nutritivo, alto en proteína y hierro. Fácil y sencillo de preparar. Así es de que tome nota. Fíjense bien en esto. Vamos a poner un poquitín de aceite de uva, que es el que yo utilizo. Vamos a esperar una vez que se caliente. ¿Y qué creen que lo que vamos a hacer? Es como si fuera un omelette. Se ve la sombra acá, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer como un omelette con huevo nada más y le vamos a poner con clara de huevo y le vamos a poner lo que viene siendo las espinacas. Y le vamos a poner aguacatito, bien rico. Le vamos a poner garbanzos. Por acá los tengo, mis garbanzos. Entonces, vamos a iniciar. Yo en este caso tengo las claras de huevo ya aquí. Vamos a ver si ya está caliente. Parece que ahí va, ahí va, ahí va. Y aparte, tengo por acá mis espinacas y algunos huevos por si me falta más de la clara, ¿ok? Sí, parece ver que ya está. Vamos a bajarle un poquitito. Me gusta más hacerlo natural, con la clara natural, como en este caso lo voy a echar. Le voy a poner, se oye muy feo echar. Ahí está. Y vamos a ponerle lo que viene siendo lo que viene siendo, este, la clara, lo que viene del huevo así, porque se me hizo muy poquita la que tiene ahí la el cartón. Yo utilizo mucho este tipo de clara de huevo en líquido. Este claro que no hay como como que sea la natural, ¿verdad? Vamos a dejarlo que se riegue. Vamos a ponerle una más. Bien rico que va a quedar esto. Van a ver, van a ver, van a ver. Me hace falta comprar una cazuela de esas más, más este, ¿cómo se dice? Que no se pega. Esta supuestamente me costó un poquito cariñosa, pero ¿será que todavía no estaba muy caliente? Algo me pasó por aquí, que creo que se mire. Se va haciendo así. Ya tengo lista por acá las espinacas. y ahorita lo vamos a preparar aquí juntos. ¿Qué les parece? Vamos a ver, vamos a checar, vamos a darle vueltas. Y pues aquí el problema que se me está pegando, ya les quedé mal. Bueno, va a quedar aquí un poquito embarrado, pero no importa. Aquí la, lo que importa es que yo soy original aquí con ustedes. A mí no me da pena que algo me salga mal aquí en un video. Ni modo. Vamos a bajarle un poquito aquí. Vamos a poner las espinacas aquí. Miren. Como tienen agua, nunca deben ir abajo porque luego se pega más el huevo. Ahora, ahí mismo le vamos a poner los garbanzos riquísimos. Mmm. Muy ricos. Un rico desayuno. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Me hace falta otro tipo de palita, ¿verdad? ¡Ay! Se me pegó todo. Ya les prometo para el otro tener una cazuela mejor, ¿ok? ¡Ay! Bueno, pues el queso que así va. Va doblado, pero ya se me pegó aquí todo. Ahí va. Igual, si no se dobla... ¡Ay! Pero miren lo que quiero hacer. La otra vez sí me salió bien y ahora no sé qué pasa. Me está haciendo quedar mal. Bueno, el caso que va doblado. Va doblado así, como un taco. Como un burrito. ¿Ok? Ahorita... ¡Ja, ja, ja, ja! Va así. O sea, iba a hacer esto. ¡Chum! A doblarlo. Pero se me pegó todo. Ahorita vamos a subirle un poquito. ¿Y qué importa? Todo va para donde mismo. Yo lo que quería era doblarlo así bien. Yo creo que se los puse muy a un lado. Ni modo de cortar el video. Ni modo. Pues uno comete errores. ¡Ay! ¿Cómo le hago? Algo así quería hacer. Ya los he hecho otras veces. Miren, no para que se den una idea. Ahí está. Ahí va quedando, miren. Ya me había asustado, ya me había preocupado. Así para que se cosa bien la espinaca. vamos a meterle todo lo que se me salió por acá. Vamos a meterle todo lo que se me salió por acá. hubiera ganado una palita más grande. Más grande. Pero miren. ¿A poco no? Riquísimo. Y ahorita, bueno, ya casi está. eso fue lo que me sucedió. Aparte de que se pegó un poquito, lo puse muy en medio, entonces no pude doblarlo, pero se pone en la orilla para poderlo doblar con la otra parte. eso fue lo que yo iba a hacer. Pero no se ve mal, miren, ahí está. Ahora, se me reventó. Ok, no importa. En el caso, que así va. Ok. No se me pegó tanto, pero de cualquier manera, así va. Vamos a ponerlo en un plato y ahorita les voy a decir cómo lo vamos a arreglar y cómo lo vamos a consumir. Así es que, acompáñenme. Bueno, pues aquí está, miren, mis huevitos, mi omelé. Aquí está lleno de espinaca, se me reventó un poquito porque se pegó en la cazuela, pero aquí está, miren. Listo. No quedé tan mal, no quedó tan derechito porque se me rompió, pero aquí está, miren. Tenemos por acá guacamole, que es el que le vamos a poner y tenemos más espinacas, pero estas ya no las vamos a utilizar. Así de que le vamos a poner, fíjense bien, el guacamole, aquí bien rico, para poderlo comer. ¿A poco no es un buen desayuno? Ahorita voy a hacerme un licuadito con leche de almendras, un poquito también de espinacas y este, le vamos a poner avena, le vamos a poner plátano y crema de cacahuate. ¿Qué tal? Así de que, bueno, pues yo aquí los dejo y vamos a disfrutarlo. Así que, ¿quieren ver cómo los disfrutamos? Bueno, miren qué delicia, me voy a deleitar. Este es un rico desayuno. Hágas ejercicio, no hagas ejercicio, el cuerpo necesita el hierro, las vitaminas, los minerales y en este caso, hierro y proteína. Aquí le pusimos el aguacate, grasa vegetal. Mmm, bien rico. Lleva los garbanzos, un carbohidrato que también nuestro cuerpo necesita y sabe riquísimo, miren, las espinacas. En realidad, yo pensé que no me iba a salir y sí me salió. Como que se me rompió un poquito, pero qué importa. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, pero como yo iba a desayunar esto, dije, dije, no, pues yo les digo, ahorita, para que si alguien lo quiere hacer, le pueden poner más relleno, le pueden poner, este, de estas calabacitas en medio, las espinacas, chilito verde, lo que ustedes quieran. Yo le puse en este caso, puras espinacas y los garbanzos. Mmm. Bien rico, ¿eh? Nos vamos a sentir bien, llenas, nutritivas, nutridas, perdón, y nuestro licuado, que ahorita, lo voy a hacer terminando, aquí, este video, para complementar, mi licuado también, con proteína. Yo acabo de venir del gimnasio, pero aunque no vengas del gimnasio, este desayuno te va, te va a ayudar muchísimo, te vas a sentir llena, saciada, te va a quitar la ansiedad, y bueno, yo te lo recomiendo, que por lo menos, una o dos veces a la semana, te hagas tu omelé, te puedo llamar yo, ahí se ve en medio, todas las espinacas, miren. Y, este, nomás con una cazuela, que no se pegue, de una vez aclarando. Aquí están los garbanzos. Yo los dejo, definitivamente, porque voy a hacerme mi batido. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí en Vida Sana, suscríbete a nuestro canal, y recuerda, comparte, con tus amistades. Gracias, los quiero mucho. No olvides activar la campanita, y síguenos en todas nuestras redes sociales. y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias, y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias, de la campanita. Gracias.